Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! China destaca la fortaleza de la economía de República Dominicana. El dólar se vende este jueves a 59 pesos con 2 céntimos dominicanos. Educación anuncia seguro para estudiantes escuelas públicas. Abinader designa nuevo ministro salud y un administrativo interino. Arrestan al artista urbano Tecasi 69 por violencia intrafamiliar. Tribunal Libertad empresario Ricicier ha acusado violencia machista. Luis Miguel pospone su concierto en Santo Domingo por problemas técnicos. Interior y Policía anuncia seguro para los bomberos dominicanos. Destacan impactos de rescate de plazas en Santo Domingo Este. La Junta Central Electoral hará segunda prueba nacional de cómputo electoral este sábado. El Tribunal Superior Electoral remite a la Junta Central Electoral 250 dispositivos de sentencias contenciosas. Dice, lucha contra corrupción ha sido, vital para estabilidad de República Dominicana. La Junta Central Electoral respalda, preparativos de la ANGE para debates de candidatos. La fuerza del pueblo denuncia a Abinader, intenta comprar elecciones con bonos. Los políticos y las circunstancias. Anuncian triunfo arrollador de alianza, del Partido Revolucionario Moderno en municipios. La Junta Central Electoral condena uso de propaganda, política en recintos militares República Dominicana. Israel dice haber eliminado a 40 agentes, de Hamas en último día. Israel, al menos 19 palestinos muertos, en bombardeo nocturno. En Irán, al menos 7 muertos, tras ataque de Pakistán a terroristas. Yemen, Estados Unidos bombardea las instalaciones, misiles de los UTIs. En Guatemala, expresidente es sancionado, por Estados Unidos. La Mole Santos y el Cuco, Van Gogh expondrán títulos en EMA. Liseya un triunfo de la serie final, gigantes vencen millones en el RR. Embajada de Japón y Fedoteme, acuerda el desarrollo Tenis Mesa. El Colegio San Judas Tadeo, reconoce a Marileiri Paulino. Courage, la madre de todas las actes marciales. Fondos de inversión representan 3.2% del Producto Interno Bruto, según Ado Zafi. ProDominicana reconoce, a mujeres exportadoras. Dice Crédito Banca al Turismo, fue de 105.500 millones en 2023. Van reservas a Fitur 2024, con planes de inversión en República Dominicana. En España, anuncian actividades para mostrar, cultura dominicana. En Nueva Jersey, desfile y festival dominicano, convoca a elecciones. En Nueva York, candidato a diputado Partido Revolucionario Dominicano, anuncia oficina virtual integral. En Nueva York, asegura Alianza Rescate República Dominicana, selló la derrota de Abrinader y el Partido Revolucionario Moderno. En Nueva York, pide a los dominicanos Star, alertas ante procesos electorales. Estos son los titulares en la verdad hablada. El dólar genera preocupación entre comerciantes y las casas de cambio que, por un lado señalan que está escaso y por el otro piden la intervención de las autoridades. De acuerdo al Banco Central, la depreciación del peso frente al dólar ha sido mínima en los últimos tres años, oscilando en los 58 pesos la venta de la moneda estadounidense desde el 2020 hasta la fecha. La Confederación Patronal, Copardom, y la principal central sindical del país tienen diferentes posiciones con relación al plan piloto que buscaría una reducción de la semana laboral y que tendrá una duración de seis meses iniciando el 1 de febrero. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, explica que esta iniciativa contribuye a la salud del trabajador. Como denuncias desesperadas calificó la cúpula del Partido Revolucionario Moderno, PRM, las acusaciones de la oposición sobre el uso de bonos navideños a cambio de votos. El ministro administrativo, José Ignacio Paliza, agregó que nunca antes un gobierno había sido tan transparente con el dinero del pueblo. Asimismo, el vicepresidente nacional del PRM, Edi Olivares, consideró que la oposición no tiene calidad moral para para hacer esos señalamientos. El Ministerio de Salud Pública, MSP, aseguró que pagan alrededor de 365 mil pesos al mes a agencias funerarias por el alquiler de cuartos fríos donde se mantienen los cadáveres no reclamados. El viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública, José Matos, dijo que la entidad renta congeladores a funerarias, precisamente para mantener cadáveres que no se pueden trabajar de manera inmediata por patología forense. El Partido Fuerza del Pueblo denunció que desde el gobierno se están utilizando fondos de los programas sociales para financiar la campaña de Luis Abinader y los demás candidatos del PRM, a través de una supuesta maniobra en la que se estarían comprando votos por bonos. El poblado fronterizo de Juana Méndez se mantiene en calma este día luego de las manifestaciones celebradas este martes en apoyo a llamado a la desobediencia civil que realizará el líder rebelde Guy Philippe. El inicio de una posible rebelión en contra del gobierno haitiano ha sido acogido de manera masiva por diversos sectores de Haití, incluyendo al grupo armado del BESAP quienes han movilizado su personal en Juana Méndez en apoyo al líder golpista del 2004 Guy Philippe. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, salió al frente de las críticas generadas a raíz del mandato de varios artículos de la recién aprobada Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que obliga a las instituciones públicas o privadas así como a las personas a proveer informaciones al DNI o serán sancionadas. Se recuerda que esta ley que crea la DNI y que fue aprobada por ambas cámaras, faltaría ser promulgada por el Poder Ejecutivo para su implementación. El Ministerio de Educación contratará una póliza debida de seguros reservas para dar cobertura a los estudiantes del sector público que se vean afectados en situaciones de riesgo, gastos médicos y últimos gastos. La medida ha generado distintas reacciones entre los padres y madres. Los cerveceros de Milwaukee abre nueva academia en Santo Domingo Este, en la inauguración asistieron jugadores, exjugadores y el presidente de la República, Luis Abinader. El director de producción del Tour de Luis Miguel, Javier Rolo, informó que la presentación de El Sol de México, se realizará este jueves. Asimismo, explicó la falla técnica sucedida ayer y aseguró que los que compraron sus boletas, no tendrán ningún tipo de inconveniente para disfrutar del show. Asimismo, pidió disculpas a la población e invitó a asistir a la presentación del artista mexicano. La Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Fuerza del Pueblo afirmó este jueves que las informaciones dadas a conocer por el presidente Luis Abinader el 15 de enero no reflejan la realidad económica de la República Dominicana. Miembros de la unidad de base de la Escuela Finca 6, en el Distrito Municipal Doña Emma Balaguer, Asua, pidieron al Ministerio de Educación dejar sin efecto la suspensión de la directora del centro, a quien acusan de mandar a lanzar al vertedero docenas de libros de texto. Dos estudiantes de 13 y 15 años del liceo en Edina Puello Renville de Madre Vieja Sur, San Cristóbal, protagonizaron un incidente en el cual uno le propinó dos puñaladas al otro. Gracias una vez más desde la ciudad de Nueva York, desde cualquier punto de la Gran Manzana, yo soy Cornelio Olivo, estas son las noticias. Germain Rigueur, joven empleado de un hospital, fue detenido como sospechoso de haber herido a una serie de personas apuñaladas al azar en calles de Queens y un vagón del metro en Brooklyn. Según la policía de Nueva York, Rigueur, de 27 años, ha sido acusado de intento de homicidio, asalto y posesión criminal de arma. Fue detenido en Springfield Gardens, a pocas cuadras de donde horas antes habían sucedido los apuñalamientos. La policía dijo que el sospechoso trabaja como recepcionista en el hospital Hood Hall en Brooklyn. Cuando los detectives registraron la casa del sospechoso, encontraron el cuchillo de casa que supuestamente usó durante la racha de ataques este mes. La policía cree que el joven está relacionado con varios apuñalamientos dentro del metro o cerca de estaciones y en un autobús de la MTA. También podría estar relacionado con otro ataque similar en Brooklyn. Todas las víctimas fueron llevadas al hospital y sobrevivieron. Y estas fueron las informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy. Desde La Gran Manzana, yo soy Cornelio Olivo. Excelente, excelente, Cornelio. Cuántas informaciones, cuántas noticias en cuestiones de minutos. Vamos inmediatamente a los comentarios de los titulares. Atención Brooklyn, Queen, New York, República Dominicana de los Estados Unidos. A nombre de Fer Clay Diplo, Damian Rodríguez. No pasen trabajo, vayan de Damián. Si va a un mit, si va a un mit, me encanta, me encanta la loganiza, me encanta el salami campesino, me encanta el queso, don Pedro, de si va a un mit. Y como dice don Julio Isidoro, si no tiene el loguito, no lo ponga en el carrito. Ve a elegir manos, ve a elegir manos, mi gran amigo Antonio Cabrera Tully. Fiestas, actividades, lo mejor, lo mejor que hay en el bronco. Ve a elegir manos. Páquete, hoy tú sabes lo bueno con toda esta nieve y este frío. Usted no quiere salir a la farmacia a buscar los medicamentos. Usted es un viejito, se puede caer, se vale la nieve. Un huesito se lo rompe, ni lo quiera Dios. Son fáciles, esos huesos de fuego que usted pasa de 50 a 60 años para soldar es un lío. No se busque problema. Llame a Mario Sena, a Páquete, Páquete. Le lleva sus medicamentos a su casa, a su apartamento. Wow, señores, la verdad que tenemos un diputado. Diputado bueno del pueblo, servidor público. Yomare Polanco. Yomare Polanco. Diputado de Ultramar. Vamos inmediatamente con los comentarios, Neto. Exigen respeto a compradores de boletas de concierto de Luis Miguel. Bueno, hay problema, hay problema con eso del concierto. Adelante, adelante. Con los organizadores del pospuesto concierto del popular artista mexicano Luis Miguel, que estaba pautado para celebrarse la noche del miércoles en el Centro Olímpico, a los fines de que se respeten los derechos de miles de personas que compraron boletas para dicho evento. Y se acordó el que, como hoy es la celebración, van a estar las brigadas de por consumidor en cada una de las puertas de acceso al evento, procurando que todo el que pagó y decidió volver a estar presente en el día de hoy, se le garantice el acceso a quienes no asistieron para que los que no asistieron, si reclaman devolución, tenga que, lógicamente, reembolsar el dinero por el que pagaron. Esperemos que esta noche sea el Luis Miguel que todos admiramos, que todos queremos, que todos respetamos y que el público no tenga mayores problemas para poder disfrutar de este concierto. Ante los rumores de una supuesta inasistencia del artista en el país, Eddie Alcántara aseguró que Luis Miguel lleva cinco días en la República Dominicana, ya que representantes de la productora a cargo del evento le mostraron pruebas tangibles. Los productores del evento comprobaron, nos dieron muestra, fue asiente de que el artista estaba en la República Dominicana de hace aproximadamente una semana y que no fue un tema de inasistencia, pedimos que comprobaran esa situación y ellos pudieron comprobarlo de que sí estaba en presencia aquí. Alcántara agregó que después de la suspensión, se acordó que la... Bueno, señores, hay problemas. Quiera Dios que Luis Miguel resuelva esa situación. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Fuerza del Pueblo asegura datos de Abinader sobre la economía, no refleja la realidad de la República Dominicana. Bueno, salen todos los días con una nueva la gente de la Fuerza del Pueblo, haciendo oposición, haciendo oposición, ese es su trabajo. ¡Adelante! ¡Adelante! El Toribio, titular de la referida Secretaría, afirmó que no es nuevo lo dicho por el presidente y candidato presidencial, de que nuestra economía es considerada de ingresos medios. No es nuevo, hace más de una década, que nuestra economía sea considerada de ingresos medios. Lo que sí es nuevo y preocupante es que con los resultados actuales nos hayan llevado de competir con Panamá por el más alto nivel de crecimiento de la región a registrar un crecimiento inferior al de todos los países centroamericanos. El dirigente de la Fuerza del Pueblo dijo que el país experimenta una desaceleración económica. De un crecimiento del 12.3% en el año 2021, a una caída del 4.9% en el 2022 y a menos de un 2.5% en el año pasado. Este nivel de crecimiento es comparable solo con períodos de grandes crisis que ha tenido el país como fueron las de los años 2003, 2009 y 2020. Con respecto a la reducción de la pobreza, el economista dijo que Abinader sobredimensionó este dato al compararlo solo con el año pasado y no con el periodo anterior a su gobierno, sin considerar además el cambio en la metodología de cálculo. Daniel Toribio dijo que el ingreso laboral promedio mensual de los dominicanos no alcanza para cubrir. Seguimos, seguimos, ¿qué más tenemos producción? ¿Qué más tenemos? Adelante. Abinader destina nuevo ministro de salud y un administrativo interino. Adelante. Cambio, cambio en el tren burocrático. Adelante, presidente. Víctor Atala es graduado Magna Cum Laude de Medicina Interna en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tiene posgrados en cardiología, cardiología nuclear y cardiología intervencionista del Linux Hill Hospital. Además, posee un diplomado por American World de Medicina Interna y Cardiología Nuclear. Certificado por el directorio del American College of Cardiology de Estados Unidos. Fundador del primer programa de medicina nuclear de Sedimat y coautor de numerosas publicaciones relativas a su especialidad. Asimismo, fue profesor de residentes de cardiología. Es director del Departamento de Cardiología Nuclear de Sedimat, Corazones Unidos, y de Angiografía Coronaria de la Clínica Abel González. Desde el 2001, lleva más de 20.000 procedimientos de cardiología nuclear y cerca de 3.000 angiografías coronarias. Atala se había desempeñado como asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud. En el caso de Igor, David Rodríguez sustituye de manera interina en el Ministerio Administrativo de la Presidencia a José Ignacio Paliza, quien pasó a dirigir la campaña del presidente Abinader en el PRM. Igor Rodríguez se desempeñaba como viceministro financiero del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Ingeniería en Sistemas y Cómputos. Tiene maestrías en Ingeniería del Software, Administración de Empresas, Gestión Ejecutiva y Logística, entre otros estudios. Bueno, volvimos a pegar. Dijimos aquí que Paliza, como jefe de campaña, debía pedir una licencia y salir del Palacio como administrativo y no va a un interino. Y el presidente parece que no escuchó. También estoy partidario que en cualquier momento el presidente de la República, para que pueda tener contacto directo con la base del PRM, con los dirigentes del PRM, y escuchar el sentir del origen, haga como Bukele y pida también una licencia interina, ni que sea por 30 días, por 30 días para él armar su campaña de reelección y escuchar el sentir del pueblo. Vamos a esperar a ver si también nos complace el presidente Abinader con una licencia durante esos 30 días y poner a la vicepresidenta para él dedicarse a recorrer el país, a conversar con la base, a escuchar el sentir de la base del PRM, el sentir del pueblo. Yo creo que eso sería una excelente decisión de parte del presidente Abinader. Así como lo sugerimos con paliza, estamos haciendo la sugerencia para el presidente Luis Abinader. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Interior y Policía anuncia seguro para los bomberos dominicanos. Vamos con Interior y Policía, donde está el chubasque. ¡Adelante! ...una serie de beneficios a favor de los cuerpos de bomberos del país, que incluye el seguro de vida a través de seguros o van reservas. Durante el acto, el ministro Jesús Vázquez Martínez dijo que este seguro tiene una cobertura de hasta un millón de pesos. Nos motiva a nosotros a seguir haciendo cosas que van en beneficio de los bomberos. Y cuando nosotros dijimos que el año 2024 es el año de los bomberos, tenga la seguridad que el 2024 estamos comenzando dando buenas noticias, pero el año 2024 será un año completo de buenas noticias para los bomberos. En esto contribuimos de manera positiva al ejercicio de las funciones que dignamente representa y hace cada miembro de los cuerpos de bomberos de la República Dominicana. Y damos un paso de avance en términos del desarrollo. Entre los nuevos beneficios que anunciaron este miércoles se encuentran transporte gratuito en la OMSA, el Metro y el Teleférico de Santo Domingo. La donación de 500 teléfonos celulares para las estaciones de cuerpos de bomberos con el plan de Internet y Minutos. 500 computadoras donadas por el Ministerio de Educación para las estaciones de cuerpos de bomberos a nivel nacional. Es que tenemos que dignificar, no solo la policía, tenemos que también dignificar a los bomberos. Estamos en un proceso y continuaremos. Estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que se haga por los bomberos de la República Dominicana, nosotros lo vamos a apoyar. Ustedes no se imaginan el riesgo que corren estos hombres y mujeres para ir a salvar vidas, señores. Y las incondiciones paupérrimas, sinceramente se lo digo. Si es que chute, felicito, porque vamos a tener que seguir haciendo. Hay que hacer mucho más y darle más facilidades, llevar más camiones, montar más estaciones de bomberos en las diferentes provincias del país, aquí en el distrito, en los diferentes barrios de la capital. O sea, eso es salvar vidas. Yo estoy de acuerdo de que se equipe y se le dé todas las facilidades a los bomberos de la República Dominicana. Vamos un pequeño corte comercial, vengo con mi comentario y hoy tengo un gran invitado a este programa en una entrevista histórica. Así que no se mueva nadie. Vamos a ver ahorita quién es y plato fuerte hoy aquí en La Verdad Hablada. Esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos y con eso nosotros nos ponemos contentos, nos ponemos felices porque sabemos lo que esto significa. Con ese título de propiedad ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal, pero además también con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia. Que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy. Felicidades a todos, felicidades a todas. Al salir ustedes de esas puertas ya va a salir una persona diferente, con seguridad, con confianza, con esperanza, pero sobre todo con tranquilidad. Que quiero decir que no son mil, mil le vamos a entregar hoy, pero Duarte son más de cuatro mil títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar. ¡Suscríbete al canal! Con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, sencillo, fuerte, temperamental, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas, traicionado por los malvados. Sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama, esta vez no hay vuelta atrás, trama, maña ni fraude que valga. Los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024, el pueblo es Chomare, tu voto es Polanco. Por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a hacer. Salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia, Sibao Meet, sabe a nosotros. A tiempo, mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo, mantenimiento y servicio. Por fin, el Condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York, Beverly Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, bodas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx, 1700 Giron Avenue, Bronx, New York, con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. ¡Excelente, excelente! Bueno, señores, vamos a otro comentario del día de hoy. No es verdad, como a veces decimos muchas personas, de que en la República Dominicana, la mayoría de la juventud delinque, que no son muchachos que están por un buen camino. No. Aquí sucedió un evento histórico en esta semana, en la cual un raso, un policía del metro de la República Dominicana, ahí te lo ven en pantalla, una pobre señora había cogido un préstamo de más de 500 mil pesos y se fue en el metro y se le quedó la bolsita de su carterita con este dinero. Y este policía honesto, serio, lo que no hacen los políticos de la República Dominicana fue que llevó ese dinero que no era de él. Y gracias a Dios, esa señora pudo, pudo, ¿eh? recuperar su dinero que había cogido un préstamo para un problema familiar. Estas son cosas que nosotros tenemos que destacarlas. Estas son cosas que el presidente tiene que llenarlo de honores a este muchacho. Se le debe premiar con una casa, se le debe premiar en honor a la honestidad, se le debe subir de rango. En un país tan corruptos, con tanta gente ladronas, con tanta gente delincuente, ahí tenemos una muestra que todavía no todo se ha perdido. Mucha gente quizá de barrio y gente baja le digan a él ahora a ese joven que está ahí que seguro tiene que ser criado por una familia buena, honesta. Usted es lo que es un J.P. ¿Cómo tú enteraste esos cuartos, muchachos? Porque eso no era de él, señor. Eso no es suyo. Esto no es suyo. Eso era esa pobre señora para ser un problema grandísimo que tenía que aquello ese dinero prestado. Entonces, eso es robar. Y por eso yo entiendo y le pido al presidente de la República que este joven sea exaltado, sea premiado con la honestidad, la responsabilidad y se ponga de ejemplo a todos esos políticos delincuentes y corruptos que tiene la República Dominicana y militares corruptos de que todavía aquí en este país no todo está perdido. Existen hombres y mujeres jóvenes serios y responsables. Así es que me quito el sombrero honor a quien lo merece con este raso que trabaja en la en el metro y vuelvo y repito debe llamarlo el presidente al palacio debe asunderlo de ras de rango debe darle una vivienda esas cosas hay que exaltar al presidente para darle por la cara a los corruptos y a los ladrones de este país medio millón de pesos no le puso la mano y se lo entregó a su dueño todavía todavía no todo está perdido en la República Dominicana que vive ese joven que viva la honestidad que viva la moral que viva la decencia eso me llena de orgullo de que aquí hay gente todavía que no le ponen la mano a lo ajeno en un país que el 99.9% lo que quiere es quitar de lo que usted tiene y meterse a narcotraficante y a político para hacerse millonario a costilla de los demás gracias joven gracias gracias vamos comerciales esta va a ser quizás la provincia de más entrega de títulos y con eso nosotros nos ponemos contentos nos ponemos felices porque sabemos lo que esto significa con ese título de propiedad ya ustedes van a poder ir a una institución bancaria formal pero además también con ese título ustedes saben que tienen algo que dejarle a su familia que estamos trabajando desde que llegamos al gobierno para acelerar lo que está pasando en el día de hoy felicidades a todos felicidades a todas al salir ustedes de esas puertas ya va a salir una persona diferente con seguridad con confianza con esperanza pero sobre todo con tranquilidad que quiero decir que no son mil mil le vamos a entregar hoy pero Duarte son más de cuatro mil títulos que solo aquí en San Pedro de Macorís vamos a entregar que no son mil de nada se nos ataca en que cualquier pregunta que tú quieras saber llama que aquí estamos para resolver marca el altericto 737 Y te ayudaremos en un 2 por 3. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Para consultar a paso requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web. También en Facebook y Whatsapp. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar. Más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Destinado al amor del pueblo. Hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón. Y Francisco Alberto Camaño. Sencillo, fuerte, temperamental, valiente, audaz, solidario, fiel. Puntual ante el dolor de la tragedia de su gente. Y como todos los buenos patriotas, traicionado por los malvados. Sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Más trama, maña ni fraude que valga. Los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato. Doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar. Circunscripción 1. Elecciones 2024. El pueblo es Chomare. Tu voto es Polanco. Soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-11. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech. Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes. Para tener Paquetech, solo debes llamar al 718-663-2000. Y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetech. Recoges una sola vez y recoges 3, 4, 6 horas y ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc. Esto es ganar-ganar por todos lados. Paquetech. Bueno, pues bien señores, vamos a nuestra importantísima entrevista del día de hoy. Una persona que nos llena de orgullo de tenerlo aquí una vez más en este programa, La Verdad Hablada. Porque en el ambiente político de Nueva York tuvo la honra de ser el primer oficial electo dominicano en el condado del Bronx. Y ha sido un líder comunal, competidor, batallador, solamente vendiendo y exhibiendo su honestidad, su capacidad a la comunidad. Ha participado en diferentes contiendas que lamentablemente, tenemos que decirlo, en el sistema político también de Estados Unidos. Existen ciertas trumanerías que a veces no permiten que personas con la capacidad de nuestro invitado de hoy ejerzan como oficial electo en la ciudad de Nueva York. ¡Qué honor, qué honor, qué placer tener aquí una vez más en La Verdad Hablada al licenciado Héctor Ramírez! ¡Bienvenido, licenciado! Saludos, saludos, muchísimas gracias hermano Aguiar. Bueno, porque es mi hermano, precisamente salen esas palabras así del corazón. Y se lo agradezco sobremanera las expresiones que hace sobre mi persona. Y desde luego siempre trato de no defraudar a los amigos, las personas que me conocen. y por lo tanto hemos tenido siempre una trayectoria más bien de vocación tratando siempre de ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad no importa de la nacionalidad que sea, eso lo hicimos aquí lo seguimos haciendo en los Estados Unidos, específicamente aquí en el estado de New York donde residimos y siempre hemos estado dispuestos a compartir las informaciones que nosotros entendemos que no le llegan así de primera mano a mucha de la gente nuestra y también de ayudarles a que puedan tener una mejor calidad de vida aquí en este país los Estados Unidos, donde hoy está haciendo un frío terrible y que aún así, sí, que aún así nuestra comunidad se lanza a las calles a buscar el sustento de su familia cada día de manera muy honesta o sea, eso que decían antes de que como que la comunidad dominicana no era tan honesta eso es un mito y es un mito porque para usted mandar alrededor de 13 mil millones de dólares de manera legal a la República Dominicana entonces usted tiene que ser una comunidad extremadamente trabajadora donde quiera que usted resida y eso lo demuestran esas remesas de los dominicanos y esto sin contar que por ejemplo los que se manda en caja y todo ese tipo de cosas y regalos los tanques, los tanques, los tanques los tanques de comida, los regalos que le mandamos los que nos llevamos en el bolsillo exacto, en el bolsillo, tú vas para allá, para allá abajo, para el campo sí, me llevamos eso ahí a felicitar mi tía y entonces eso tampoco se cuenta entonces si nosotros contabilizamos todo eso el aporte que la diáspora hace a la República Dominicana con sus divisas que son divisas que van realmente al bolsillo o sea, a las arcas, a la economía de la República Dominicana porque hay otras divisas que llegan a la República Dominicana pero debemos de saber que parte de esa divisa realmente no se utiliza en la República Dominicana porque son de inversiones de capital extranjeros y bueno, muchísimos otros temas que se relacionan con ese tipo de cosas pero los dominicanos de la diáspora realmente inyectan a la economía dominicana yo estimo alrededor de 15 mil para este año, alrededor de 15 mil millones de dólares lo que significa nada menos y nada más que 15 billones de dólares dado por esa diáspora por lo tanto entendemos y estamos hablando de otros temas pero en realidad creemos que producto de todo ese aporte que hace la diáspora va en cadena va en cadena bueno, que hace la comunidad a la República Dominicana me parece a mí que por lo menos debería de tomársele más en cuenta que simple reconocimiento y medallitas y palabras, etc. porque con eso los dominicanos no van a poder seguir mandando más remesas a la República Dominicana y haciendo un mayor esfuerzo se hace precisamente como se puede decir hacer que esa diáspora siga aumentando más cuando tengamos representantes inclusive de la diáspora diputados que se ocupen realmente de hacer su trabajo de que representen a esta comunidad pero la mayoría de los diputados que han pasado por ahí que fue gracias a todos a Peña Gómez todos no han hecho nada todos en realidad es es bien difícil y cuestionable la forma bueno, ellos se desconectan automáticamente de que ganan tú no lo ves por ningún lado los líderes comunitarios de acá ellos ni siquiera acaso le hacen no lo toman en cuenta absolutamente para nada para una decisión miren, me vamos a llamar no tienen que llamarme a mí o sea, pueden llamar a muchísimos muchísimos mejores que yo yo no lo estoy diciendo por mí a mí si me quieren tomar en cuenta y es para servir al país no para beneficiarse de manera personal o lucrarse y beneficiar a la comunidad yo estaría dispuesto pero yo no lo estoy hablando por mí a mí fíjese a mí no me interesa en realidad estar andando detrás de gente que no quiere trabajar y no lo quiere hacer por vocación pero por lo menos que hicieran como se dice en buen dominicano aunque sea un hallante ¿verdad? y caramba vamos a ponerle una un medio de comunicación fácil vamos a juntarnos con los líderes comunitarios de la diáspora y sobre todo de la parte de aquí en los Estados Unidos que es donde tenemos el 73% aproximadamente de toda la diáspora que hay fuera y donde aportamos la mayor cantidad de recursos económicos a través de la divisa y las demás cosas que hemos dicho a la República Dominicana entonces me parece que hay que tomar un poco más en cuenta a la diáspora para otras cosas para que también participen en las diferentes decisiones que se toman o sea aunque sea consultándolo aunque sea preguntándole ¿verdad? oigan ¿qué cosas podemos hacer para mejorar las condiciones de ustedes? ¿qué leyes podemos hacer? por ejemplo un caso muy sonado desde luego no podemos echarle la culpa que esto es parte del gobierno actual eso es un lastre que ha venido arrastrándose por mucho tiempo y desde luego cuando las cosas empiezan y han estado caminando mal no es posible reclamarle a un gobierno en tres años no importa el gobierno que sea que va a arreglar todo en tres años cuando por todos los lados hay un problema eso es como que usted tenga un problema de agua en su casa donde por diferentes lados se le bote el agua es un poco difícil que usted con las dos manos no solo pueda ir agarrando para que de un lado no se le bote y del otro tampoco entonces hemos estado el gobierno creo que el presidente Luis Abinader ha tratado de hacer un esfuerzo serio en cuanto a ir enderezando entuertos pero todavía nos parece que hay muchas cosas más que hacer y sobre todo con relación a la diáspora que la diáspora sea tomada en cuenta en lo que se llama la toma de decisión real por el aporte que hacen cuando yo recuerdo que creo que fue usted mismo licenciado que me hizo una anécdota que yo también la he vivido y la hemos vivido muchísimo y es que cuando usted no trabajaba en su casa entonces la carne más pequeña era la suya y la más grande y la otra era la que trabajaba cocote y pata para mí cocote y pata y mulo para él exactamente entonces cuando usted empezó a producir usted vio que las cosas empezaron a cambiar o sea ya le ponían una carne más grande y después ya después llegó un punto exacto en que usted estaba al nivel del otro que también aportaba igual que usted entonces eso mismo debe pasar con la diáspora si nosotros aportamos la segunda entrada de divisa a la república dominicana somos los que aportamos en realidad la mayor cantidad de divisa a la economía de la república dominicana pero por qué no se nos trate entonces igual que esos otros que se están comiendo la pechuga y a nosotros nos están dejando todavía la pata del mulo de atrás la pata el pichirrí y el cocote bueno don Héctor vamos a entrar inmediatamente en materia usted es un hombre que yo siempre tengo que aprovecharlo en esta época de incontar de lotarse porque ha sido mi contable ha sido mi contador y yo puedo hablar de la capacidad que tiene usted como profesional y la seriedad y el conocimiento de esto entonces como todos los años yo siempre me gusta que usted venga a darle una pinta dígame sí un paréntesis recuérdese también que quizás usted aprecie un poco más lo que hacemos porque usted también es contador de profesión lo único que tuvo que dejar la profesión después que le hicieron una propuesta indecente y usted dijo que no yo no acepto esa cosa y entonces mira yo voy a dejar esto mejor y me voy a meter la comunicación donde yo puedo hablar y decir lo que yo quiera eso pasó en el gobierno en el gobierno de uno de los hombres más serios de este país pero había una gente ahí en el CEA que querían quitarle a los trabajadores cuando le hacían el pesaje desde las cañas que cortaban querían quitarle un porcentaje a los trabajadores y yo le dije que no me prestaba para eso porque yo he sido un defensor siempre de la clase trabajadora y que yo entendía que esos infelices no se podía quitar que se veía poco pero cuando tú eran diferentes toneladas eran pocos centavos pero con muchas toneladas se convertían en muchos millones de pesos pero licenciado vamos inmediatamente a la parte que a mí no me gusta de usted porque yo vivo aprendiendo de usted a mí me gusta ese conocimiento porque nunca usted me ha aconsejado nunca y se lo aconsejo a todo el mundo señor hay que llenar su planilla hay que pagar su tasa hay que tener su incontá ustedes no se imaginan el prestigio y la tranquilidad que le da a todos los niveles cuando usted llena su tasa estuve viendo y he estado escuchando alguna persona que ahora lo que tiene más y que paga más impuestos y lo que tiene menos paga menos explíqueme más o menos cómo es eso porque en realidad lo que debía de ser es que el que más tiene tiene que pagar más así es que vamos a entrar inmediatamente en materia con esa parte de los tasas que tengo muchísimas preguntas para usted que yo sé que ya me la han hecho me han llamado porque yo dije que usted iba a estar aquí en las redes he tirado algunos flyers y me han dicho mira pregúntale al licenciado esto tengo muchas preguntas pero vamos a comenzar con esa licenciado bueno muchísimas gracias déjeme decirle que en realidad es posible que de manera relativa obviamente porque si yo gano 15 10 20 30 mil 40 mil dólares es posible que no tenga que pagar un centavo de taxes pero de manera relativa se dice que los ricos pagan mucho menos taxes que los que las personas que tienen menos recursos o que ganan menos pero que es lo que pasa lo que sucede es primero que nuestra gente no o sea no se le da las informaciones suficientes y creíbles para que puedan llenar una planilla de impuestos un poco más consciente y precisamente una conferencia interactiva que vamos a tener el sábado 20 20 de enero 20 de enero ahí tenemos el flyer perfecto la iglesia reina de los mártires que está ahí en el 91 de de Adden en el alto Manhattan ahí nosotros vamos a tratar de abundar un poco más sobre estos temas porque yo sé que el tiempo en la televisión es muy limitado y vamos a estar ahí desde las 2 de la tarde hasta las 4 30 y vamos a poder responder una serie de preguntas les recomiendo que vayan bien abrigados porque la temperatura ese día va a estar bien bajita pero bien ¿por qué se dice que pagan menos impuestos? de manera relativa le agrego yo bueno esas personas tienen el conocimiento tienen el dinero para pagarle a buenos asesores financieros porque es un poco costoso el valor que usted debe de pagarle a un asesor financiero a un profesional de verdad de las áreas de los impuestos porque son áreas un poquito complicadas y son tan complicadas que por ejemplo las leyes de impuestos federales creo que son dos veces el tamaño de la biblia o sea que ya usted puede saber qué tan grandes son y qué tan amplio es eso por eso uno no tiene el conocimiento absoluto de todas las leyes y reglas que tienen que ver con esto pero ¿qué sucede? si yo tengo millones de dólares entonces yo puedo buscar una persona que yo le pague es más yo me lo traigo a mi aún si vive fuera por ejemplo vive en la República Dominicana esa persona pues yo le pago el pasaje completo con todos los datos pago su familia en el mejor hotel que hay aquí en downtown le alquilo una limusina y con todos los power como decimos allá solamente para que en esta época precisamente se siente conmigo y empecemos a planificar todo lo que vamos a hacer para el año 2024 y así estoy obviamente exagerando no en el término de estos millonarios no lo exagero pero en términos de otras personas que si pueden asesorarse y conseguir información para llenar su planilla de impuestos pueden hacerlo utilizando profesionales que sean honestos haciendo este tipo de cosas y que tengan la vocación también de ayudar excelente por ejemplo qué sé yo tal vez alguno no quiero menospreciar tampoco la inteligencia de todos sus oyentes que de hecho por los programas que oigo siempre de usted son personas que tienen son gente muy educada y son gente que yo digo yo digo don Héctor yo digo esta frase este eslogan que he puesto aquí es un programa hecho por profesionales para profesionales o sea ese público es un profesionales exacto en realidad es un público muy consciente entonces probablemente quizás no sabe alguien o en nuestra comunidad en términos generales que usted puede donar usted tiene de por vida 13 millones que va a ser el límite en el o sea en el año 2024 13 millones algo de dólares que durante toda su vida de llenada de impuestos usted tiene ese tope para llenar usted puede donarlo o sea no juntos pero cada año usted puede hacer una donación y eso está libre de pago de impuestos excelente cuánto es por ejemplo para el año 2023 un momentito licenciado un momentito me está diciendo el neto me está haciendo el neto que tenemos que facturar vamos a vamos a comerciales y regresamos inmediatamente con usted la verdad que es muy interesante el conversatorio no hay problema adelante producción ok por fin el condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York Beverly Hills Manor un salón con todas las comodidades para bodas eventos sociales bodas de prensa reuniones empresariales seminarios y fiestas a todo dar Beverly Hills Manor el salón de eventos más importante del Bronx 1700 Giron Avenue en Bronx New York con el teléfono 718-400-9080 Beverly Hills Manor Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Sipan Meat sabe a nosotros tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetech Paquetech es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia entonces hacemos las contratas tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de sus clientes para tener Paquetech solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo puedes ser repartidor de Paquetech recoger una sola vez y recoger 3 a 4 a 6 horas y ya tienes su dinero hecho Next Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetech.nyc esto es ganar ganar por todos lados Paquetech bueno habla con el licenciado Béstor Ramírez yo tengo que no media hora tengo que hacer un programa entero porque ya me está echando el neto y que nos van a dar dos minutos más el canal para que el licenciado me conteste principalmente esta pregunta que yo la tenía por esta mía yo estuve viviendo por alrededor de más de 30 años en el condado del Bronx hace me mudé entonces ahora para New Jersey para Avellón y yo tengo mi cuenta de banco tengo todos mis Tenarinae todos mis ingresos entonces debo yo como yo que debo yo de hacer ahora para llenar mi planilla que debo hacer ahora ya yo no con la dirección o no viviendo en el Bronx y ahora estoy en New Jersey brevemente licenciado usted me contesta eso porque ya el neto nos dio nada más dos minutos porque ya tenemos que irnos porque usted necesitamos una hora hay muchas cosas que tenemos que hablar adelante licenciado perfecto fíjese si vivió alrededor de seis meses cuando fue que se mudó perdón para New Jersey no ya hace un año y pico ya hace un año perfecto si hace un año que se mudó ya no tiene que llenar entonces la planilla también del estado de New York lo que tiene que hacer es si llena su plan si trabaja si todos sus ingresos fueron de New Jersey pura y simplemente usted va a llenar su planilla utilizando mis ingresos mis ingresos son todos de New York de New York ah bueno ah bueno si sus ingresos son todos de New York pues lamentablemente va a tener que pagarle impuestos quizás sí quizás no va a depender del monto que se ganó y del monto que le descontaron de un lado y de otro de impuestos si fue como self-employee o sea que trabajó por su cuenta que podría ser más el caso entonces ahí la cosa va a ser un poquito más fuerte en términos de los taxes que va a tener que pagar pero va a tener que pagarle impuesto al estado de Nueva York y va a tener que pagarle impuesto al estado de New Jersey por la parte que se ganó ahora la parte que se ganó en New Jersey no va a tener que pagar absolutamente nada pero de ese tema vamos a tener que ahondar un poco más no pues tenemos que tocar ese tema claro que si no está bien ya bien así como yo hay muchas personas porque han salido muchas personas del prom de Manhattan por asunto de la delincuencia se han movido para New Jersey o sea que esto tenemos que hablar me dice el neto que despídase licenciado que me está sacando si una cosa perfecta una cosa importante rápidamente que lo vamos a tratar en la conferencia interactiva y es que si usted se muda para la República Dominicana por ejemplo y usted es residente legal y ciudadano o ciudadano de los Estados Unidos y usted decide no volver más para los Estados Unidos o se muda a cualquier país no importa y allá usted tiene usted tiene ingresos y usted sigue siendo residente y ciudadano o ciudadano usted tiene que pagarle impuestos al tío Sam probablemente usted tiene que llenar una planilla de impuestos señalando por lo cual porque yo me gano aquí por el dinero que yo me gano aquí en el país en la República Dominicana exactamente va a tener hay que hacer un cálculo pero ahora el 31 de enero entra en vigencia o en enero entró también en vigencia otra nueva regulación que no es directamente con los taxes pero sí relacionado donde usted cuando forma una corporación tiene una corporación va a tener obligatoriamente o tiene obligatoriamente que llenar una forma para notificarle al tío Sam de sus cuentas bueno no es al tío Sam exactamente pero es lo mismo casi en esencia de cuánto usted se mueve en su cuenta de banco y muchas cosas porque de lo contrario va a poder tener penalidades de hasta 50 mil dólares cárcel cancelación de pasajeros licenciado me están sacando bien me están sacando despídese excelente siempre nosotros siempre bendiciones gracias por la invitación lo esperamos en la conferencia del sábado 20 en la iglesia reina de los mártires ahí en el 91 de Arden para abundar más y cualquier otra pregunta ahí podríamos respondérsela un poco más allá nos vemos licenciado bendiciones llévame leto chau 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 Gracias. Gracias.